Es una empresa, es una pyme, tenemos una fábrica bastante equipada. En este momento estamos produciendo piezas de grano carga, que los vagones cerealeros chinos son parte del mecanismo de apertura y cierre de las guillotinas que tienen los cerealeros. Nosotros vemos que hay mucho empuje de grano en hacer piezas locales, en reparar los vagones que tienen. Están complementando con trabajos locales, que es muy bueno. Es fundamental para todo el país que haya ferrocarriles. Venimos creciendo y cada día tenemos algún operario más, algún trabajador más y algún profesional más, que vamos paso a paso y con una expectativa muy buena para que los productos salgan mejor y más eficientes.